La policía del municipio de Puerto Wilches reportó la captura de un hombre de 30 años de edad por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Los hechos ocurrieron cuando alrededor de las 10 y 50 de la mañana de este viernes, mediante labores de patrullaje en la estación de servicio del kilómetro 12 Carrera 12 con calle 4 del municipio de Puerto Wilches, la persona hoy capturada transitaba en motocicleta con arma de fuego en la cintura y al momento de ser requerido por el cuadrante único se percatan de la presencia de alarma mediante el registro a persona. Inmediatamente es asegurada alarma y el sujeto trasladado a la estación de policía. La persona capturada y los agentes se trasladaron hasta Barranca Bermeja para adelantar los actos urgentes, pues en el municipio de Puerto Wilches este viernes no se contó con policía judicial. Esta persona se puso ante autoridad competente con el fin de definir su situación jurídica. La persona capturada y los agentes se trasladaron hasta Barranca Bermeja para adelantar los actos urgentes,